Andale pues, estamos avanzando con más corridos, por acá estamos de nueva cuenta, su amigo Daniel Ortiz, compadre, acompañado de tus gallazos por acá, vamos a mandarle un corrido a mi compa Chuy, y saludos para la raza de San Isidro, Mazatepec, Jalisco, por allá toda la gente. Andale pues, márquenle compadre, dice más o menos, así oiga. Y hay que destapar botellitas compadre, eso. El que quiere siempre puede, y el que persevera alcanza, para salir adelante, hay que brincar muchas trancas, con ganas, fuerza y empeño, lo que se quiere se logra. Viene desde mero abajo, paso a paso y va pa' arriba, compadre, ha demostrado, todo es posible en la vida, si antes no tenía nada, hoy lo que quiere disfruta. Albañil su profesión, da pa' todos su cuchara, con orgullo se los dice, a mi nada se me atora, pa' ganar billetes verdes, no importa lugar ni hora. Dicen que el duro trabajo, siempre tendrá recompensa, hoy lo ven con buenas joyas, y en su muy buena trocona, challenger color morado, centenario al pecho adorna. Nací en tierras de Jalisco, San Isidro, Mazatepec, también le dicen el clave, Jesús Díaz, su nombre es, rico, único en la familia, sus padres orgullo de él. La parranda la disfruta, cuando quiere y se le antoja, porque Chuy trabaja duro, se merece cualquier cosa, él quiere mucho a sus padres, el tesoro que más goza. Bueno, pues se quedó mi compa, compa Chuy, saludazo para usted viejo, el mando del equipo, puro para adelante compa, vamos. Chuy, saludazo para adelante compa, chuy, saludazo para adelante compa,